¡Ajá! 50 será un año de gran cambiamento, entonces tú tienes un poco de miedo, ¿no? Y la verdad, yo antes de cumplirlos empecé un poquito a... Como agobiarte. Sí, agobiarme. Pero ahora estoy más feliz que nunca, no me interesa nada, 50, 30, 25... Claro que sí. Claro. Tú sabes que, pero es que es una chorrada la razón por la de... O sea, nos agobiamos porque tenemos 10 dedos y entonces contamos por décadas. Ajá. Si tuviésemos 8, que no sé ponerlo... Contaríamos cada 8 y cada 8 nos agobiaríamos, pero... No soy buena en matemática, no he comprendido nada. Bueno, da igual. Lo importante que yo tengo... Pues entonces te voy a decir otra cosa. Cuando cumples 50, ponen el acelerador del tiempo. Entonces de repente dices 51, 52, 53. ¿Ah, sí? Sí. No, eso no me gusta. Bueno, pues no. Ok. Si te ha gustado la primera parte, pues te cuento otra. Entonces te digo, el otro día escuché, te digo una tercera. Escuché el otro día a... No, estoy muy curiosa de ver que me estaban diciendo... Son los 50, yo tengo 59. Sí, bueno, 49. Gracias. Además, quiero decir que en el camarín he visto el cuerpo de Pablo Motos. ¡Cállate! ¿Por qué? Lo he visto desnudo solo arriba, ¿eh? Pero con felicitaciones, ¿eh? Gracias, Claudia. Pues sí que sí.